Con arengas, acataron un plantón en los exteriores del Hospital de Salud de Tarapoto. Se trata de los trabajadores de la empresa de seguridad, Alcones, quienes señalaron que desde el mes de diciembre no reciben su remuneración salarial, situación que afecta su economía. Sí, mi estimado, estamos acá, los compañeros, está haciendo una lucha frontal por nuestros derechos, por nuestros honores, honorables que nos lleven, ya desde el mes de diciembre. Algunos los han depositado, algunos no, algunos sí. O sea, están vulnerando, más que todo, las vacaciones. Algunos sí, algunos no, ¿no? Así, entonces hay una disconformidad. Algunos los pagan un poco, algunos no. Que compañeros, no hay en mi cuenta. Entonces, totalmente hay una organización, lo que están haciendo es una discusión de nuestro trabajo, nos están vulnerando totalmente, no hay. Entonces eso ya los halcones se han puesto en marcha para poder hacer esta lucha, y que nos paguen, para hacerle un llamado a la gerencia de halcones, que se pongan la mano al pecho y que vean, pues, por nuestra situación. Nosotros estamos ahí a trabajar, lo cumplimos a cabalidad de nuestras funciones. Nosotros como seguridad tenemos una función específica y un objetivo, que es para el bien de la institución de halcones. Acá quiero delinear que salud no tiene la culpa con otros pagos. El que tiene que ver es halcones. De salud le paga puntual, ¿no? Ellos son clientes, ¿no? Son de salud. Señaló que son alrededor de 46 familias que se ven perjudicadas con esta situación. Señaló que el problema es el mismo en otras regiones del país, por lo que exigieron que les paguen por los servicios brindados. Aproximadamente 46 familias, mi estimado. Justamente esa es la razón de que nos ha llamado acá a venir acá a la lucha de pie, a hacerle un llamado a la autoridad, porque nos vienen mintiendo. Pues el miércoles pagamos. El viernes, señor, nosotros tenemos deudas. Si no debe, no tiene una cosa, tiene que pagar. La tienda no te dice, espérame mañana. El banco no te dice, espérame mañana y te sube la tasa de interés. Entonces ellos no entienden esa parte. O sea, ellos nos van a pagar cuando se les da la gana. Ya te pago tal día. ¿Y el banco qué hace con nosotros? ¿La bodega qué hace? Y más en esta situación de la pandemia. Ni siquiera tenemos los bonos nosotros. Gracias al Estado, que hay un bono de 210 que muchos ya están cobrando. Gracias a eso más bien se ha cobrado. Y nuestro sueldo, recién algunos van dando 500. ¿Y qué hacemos con eso, mi estimado? ¿Qué hacemos con eso? El hambre aprieta. Vulnera. Por si fuera poco, el representante de los trabajadores señaló que amenazaron con despedirlos. Si no se presenta a trabajar por realizar la protesta, por lo que se encuentran preocupados por el desinterés de la empresa en solucionar este inconveniente. Se va a radicalizar, tenemos con más fuerza, convocando a las bases diferentes que tiene acá las sedes y que tiene Halcones. Hacerle un llamado a mis compañeros que no han venido, que hablaron ahí por las redes, anotando a nuestro celular, diciendo, compañeros, sí, vamos a estar en la lucha. Pero lamentablemente tiraron la toalla. A ellos les hago un llamado, compañeros. No tengan temor de sus derechos, de reclamar un derecho. Les llamo a ustedes, compañeros, de Alimenta C, de Lama, Renier, Juanjuy y Bellavista. Vengan, compañeros, estén de acuerdo ahí con todos nosotros para esta lucha. ¿El beneficio va a ser para todos? Para todos va a ser el beneficio, mis compañeros. Eso es todo, mi estimado periodista. Ahora, este, bien, finalmente, ¿qué decirle a la población, no? Que básicamente también van a ser perjudicados con esta lucha. Sí, definitivamente. ¿Qué decirles a ellos? Que quizás no va a haber un relevo conforme en algunos puestos, que va a haber una inasistencia de algunos vigilantes, que comprendan nuestra situación. ¿Se han amenazado con despedirlos? Sí, definitivamente. Han sido amenazados los compañeros nuevos, que están aproximadamente un mes, que si no hacen el relevo correspondiente, no les van a pagar y van a ser despedidos arbitrariamente. Ahora esperan una solución a este problema. De no tener respuesta positiva, anuncian la radicalización de su medida de lucha.